Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre el tema de los retos que tenemos en materia de vivienda y urbanismo en Costa Rica, porque dice un dicho popular que no hay nada como el hogar y para tener un hogar pues hay que tener una vivienda, es una vivienda donde usted desarrolla sus actividades todos los días, sea usted solo, sea con otras personas, pero es su hogar, son esas cuatro paredes por llamarlo de alguna forma donde desarrollamos nuestra vida y por eso la vivienda es tan importante. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy el señor Fernando Montero, quien es académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Bienvenido, Fernando, Una Mirada. Muchas gracias, Maribel, muy amable, muy satisfecho y muy agradecido por la invitación. Claro, encantado. Sí, un gusto tenerlos aquí. Como yo mencionaba al inicio del programa, hablar de vivienda siempre será muy importante porque la vivienda debe ser considerada un derecho fundamental de la gente, incluso organizaciones como Naciones Unidas y otros insisten en que sea catalogado como un derecho humano fundamental, porque definitivamente si hay un lugar donde la gente se resguarda, se desarrolla, se siente segura, es en su hogar, en su vivienda. Totalmente de acuerdo, Marí. Y a mí me parece que este cambio tan radical que hemos tenido a partir de la pandemia vivida, nos ha hecho reflexionar seriamente el concepto de vivienda. Y esto nos llega a pensar cuál es la situación de nuestro país en Costa Rica, particularmente respecto al sistema habitacional, particularmente a la vivienda de interés social, que es el tema o el meollo del asunto, ¿verdad?, en términos de política pública. Creo que hemos estado en un momento donde todos esperamos una excelente focalización, ¿verdad?, de buenas herramientas que puedan entrar de lleno a satisfacer las necesidades de las personas, ¿verdad?, en particular de aquellas más necesitadas, que es un tema de inequidad que hemos tenido abordando durante muchísimos años en Costa Rica, pero que veníamos creciendo, en términos relativos, en construcción de vivienda de interés social, y que lamentablemente, por razones propiamente de la coyuntura económica y de la pandemia, retrocedimos. Sí, de hecho, un estudio realizado por el Centro Latinoamericano para la Contactividad y el Desarrollo Sostenible del Inkaya Business School, dice que en Costa Rica se requiere construir más de 30 mil viviendas nuevas para lograr que una familia puente con una vivienda individual. O sea, que solo una familia viva ahí, y que además hay casi 300 mil casas que necesitan algún tipo de reparación. Estos números son muy importantes. Son muy importantes y también tenemos que visualizarlo desde el presupuesto público. Por ejemplo, el Bambi tenía proyectado para el año 2020 96 mil 450 millones de colones para otorgar 9 mil 500 bonos de vivienda. Esto es más o menos unas 48 soluciones habitacionales. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo un recorte, ¿verdad?, de presupuesto, y ahora en el 2021 prácticamente ese recorte completó un 42% menos de viviendas que se van a hacer. Estos son más o menos 48 mil millones, como aproximadamente unas 4 mil 800 soluciones habitacionales. Pero es que esto también, Mari, refleja directamente dentro de este contexto económico que vivimos. O sea, no es que de la noche a la mañana el sistema de construcción en Costa Rica decreció por equilazón. No, esto ha venido en auge. El decrecimiento de este año se espera en términos de construcción de prácticamente un 9% deficitario. De hecho, de todas las tasas de crecimiento del PIB y de sus elementos y los componentes, construcción es el que ha sido más severamente golpeado, después de comercio y de servicio. Lo cual quiere decir que esto no es de ahora, ¿verdad? Que esto es un problema, yo diría que estructural, de la economía costarricense. Hemos tratado de apalear el problema con una serie de herramientas que, si bien es cierto, han creado las habitaciones para Costa Rica, pero no las suficientes. Y no solo las suficientes, sino el tema de abordaje de dónde las hacemos, cómo las hacemos, con quién las hacemos y para quién las hacemos, que me parece fundamental. Sí, es un tema que venimos arrastrando como país hace décadas. No vemos como que haya un avance sustantivo en conseguir una solución, ¿verdad? Y el tema de la pandemia por la COVID-19 todavía tal vez lo agravó más porque mucha gente perdió su trabajo y tuvo que trasladarse a vivir con otros familiares o amistades, ¿verdad? Entonces, no solo ves rótulos de se alquila o en todos los locales comerciales habidos y por haber, sino también ves muchas unidades habitacionales y en apartamentos, casas también desocupadas por meses, lo que significa que esas personas, ¿verdad? Se están reuniendo para vivir en una sola unidad habitacional, muchas personas en un solo lugar, lo que aumenta el riesgo de contagio por el tema del virus SARS-CoV-2. Claro, tiene mucha significancia el hecho de que un desarrollo constructivo sostenible tiene que ver con muchas aristas, pero las principales de ellas es dónde estamos construyendo, cuánto riesgo tenemos nosotros, qué tan riesgoso es un lugar donde el constructo habitacional se está generando, si hay disposición de los gobiernos locales a regular el lugar donde se está ejecutando esos tipos de construcciones, si hay servicios para poder atacar el problema. Datos, por ejemplo, son casi 9 mil millones de metros cuadrados que se produjeron en el 2019, 32 cantones de alta vulnerabilidad tuvieron la mayoría de la parte de esa construcción, el 28% de las áreas construidas en Costa Rica de activa movilidad, 78% no estaban en condiciones de entrenamiento territorial, son datos alarmantes, esto nos quiere decir que estamos construyendo en muchas situaciones a ciegas y esto no permite de alguna manera tener claridad si efectivamente estamos solucionando el problema o creando más bien más problemas. Siendo así, significa que estamos construyendo en lugares que tal vez no reúnen las condiciones óptimas. Efectivamente, parte de los indicados, vamos a ver, yo considero que todo viene amarrado, ¿verdad? En una economía, en una economía donde no hay crecimiento, no hay empleo, si no hay empleo no hay ingreso nacional, si no hay ingreso hay menos posibilidades de acceder a una vivienda. Costa Rica más o menos anda alrededor entre el 20 y actualmente el 21, hemos oscilado el 26, 27% de desempleo. Esto significa que los ingresos son menores, que probablemente haya más polarización, ¿verdad? De la población, entre gente con más dinero y menos dinero y menos acceso a la vivienda. Entonces, esto nos lleva a cosas importantes. Las regiones, ¿cuáles regiones de Costa Rica han sido más vulnerables en términos de peligro, en términos de riesgo? Yo particularmente considero que hay una concordancia entre las zonas de riesgo, ¿verdad? Y las zonas de construcción. Solo para hablar un poquito de los hallazgos encontrados en algunos elementos que yo tengo ahí que he encontrado, viendo este cuadro que se llama Promedio Anual de Metros Cuadrados de Nueva Construcción 2010-2020, si uno logra ver esta figura, observa que estos metros cuadrados, las construcciones más grandes que se han generado han sido principalmente los siguientes cantones. Alajuela, San José, Heredia, Cartago, Santana, Escazú. Escuche, Mari, San Carlos, Punta Arena, Santa Cruz, Curriabat, Grecia, Pocosí y Limón. El primer lugar de construcción en este país se llama Alajuela, donde prácticamente se construyó el 10% total de todas las construcciones del país, ¿verdad? Pero entonces llegamos a la conclusión que los cantones más urbanizados predominan varios tipos de edificaciones, construcción de industria, comercio, vivienda. En cambio, en las zonas periféricas lo que más predomina es la residencial. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, que no necesariamente los cantones, ¿verdad?, que son más expensos a tener seguridad de construcción, es donde se está construyendo. Por el tema del costo. Exactamente, por el tema del costo, porque no es lo mismo construir en una zona regional periférica que construir en la Gran Área Tropalitana, ¿verdad? Tiene un costo mucho mayor e inclusive, si lo vemos desde el punto de vista climático, las construcciones son diferentes. Hace poquito me enteré, bueno, yo estoy colaborando con una cooperativa, y se hizo una construcción en la zona de Upala. Las casas en Upala son totalmente diferentes a las construcciones que vemos en Heredia, la abuela San José, y tienen otros niveles económicos. Y el nivel de riesgo de construir en esas zonas rurales, tres veces más que construir en la área metropolitana. Entonces, hay una relación ahí interesante entre la necesidad, el riesgo y la posibilidad de generar. De hecho, Mari, ahí te mostré el gráfico que estamos viendo del clúster espacial de nuevas construcciones, donde se muestran los puntos cálidos de mayor construcción. Y es interesantísimo cómo están emergiendo lugares como San Isidro en general, Ciudad Quesada y Huápiles. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué estos son puntos calientes de construcción? ¿Verdad? Hay que hacerte la pregunta, ¿por qué estamos en lugares espaciales geográficamente de Costa Rica? Casi ni hablando de cantones, casi hablando de territorios donde está impactando mal las construcciones. El evento es súper interesantísimo. Sí, realmente es un panorama un poco preocupante, es mi percepción, porque tenemos una demanda constante, insatisfecha por mucho tiempo también, sobre, ¿verdad?, de gente que quiere tener una vivienda, pero, ¿a qué costo? Porque si se está invirtiendo en terrenos que tal vez no son los más seguros, eso se traduce en que el riesgo al final lo asumen las personas que habitan esas viviendas, como ya hemos visto muchos casos recientemente, ¿verdad?, de residenciales o construcciones, que al final la gente tiene que abandonar sin siquiera haberlas terminado de pagar. Sí, correcto. Y eso conlleva a otro factor importante, ¿verdad?, que es el deterioro social, que tal vez en esa parte no profundizaría mucho, pero el deterioro conlleva también a la necesidad de mayores recursos. Y en este momento, en donde la economía, el déficit crece, la deuda pública crece, la deuda externa crece, básicamente estamos obligados a hacer recortes en gastos primarios, y pues estas personas se verán desfavorecidas. Y esto nos lleva prácticamente a un aumento en la precariedad, ¿verdad? Y nuevamente, ¿y dónde se da esa precariedad? En las zonas más problemáticas, conflictivas a nivel ambiental. Sobre la situación de la vivienda en Costa Rica, una mirada conversó con Irene Moreira, quien es la ministra de Vivienda, y explicó las limitaciones que tienen las y los costarricenses para tener acceso a una vivienda digna. Sobre todo en lo que tiene que ver con acceso al crédito y el uso del suelo, que son dos de los grandes problemas que enfrentan las familias costarricenses a la hora de buscar un hogar. El acceso a la vivienda tiene diferentes aristas o razones por las cuales a la familia se le dificulta. Una de ellas tiene que ver con el crédito, con la facilidad con que las familias pueden accesar un crédito para precisamente la vivienda. Pero otra muy importante tiene que ver con el acceso al suelo. Y por acceso al suelo me refiero a tierra disponible para poder tener viviendas en un lugar bien localizado, con buenos servicios públicos, con equipamiento social, porque uno puede empezar a encontrar ya más lejano de los centros urbanos alguna tierra disponible a un precio razonable, pero ya eso no es lo que las familias necesitan. Entonces tiene un componente de acceso al suelo, que eso influye directamente en el costo de las viviendas y por supuesto en la disponibilidad de tener una vivienda bien ubicada. Y por otra parte tiene que ver con el acceso al financiamiento de las familias del crédito y eso pues obviamente limita a las familias. Hay un tercer componente que tiene que ver con la facilidad o con el acceso al crédito, pero nosotros le denominamos de corto plazo, que es el crédito que puede tener un desarrollador constructor para hacer la vivienda y ponerla en el mercado. Hasta la fecha, cómo ha funcionado es que la familia busca el crédito, una vez que se le otorga, entonces ese crédito ayuda al constructor y empiezan a construir la obra. Por supuesto hay algunas obras ya construidas, urbanizaciones ya hechas, y esa es una inversión que hace el desarrollador constructor y esa inversión es también una limitante porque requiere un crédito de inversión. Entonces uno tiene tres grandes componentes. ¿Qué hemos hecho? En todo lo que tiene que ver con el acceso al suelo, eso dificulta principalmente a todos los estratos socioeconómicos, pero principalmente a las familias más vulnerables de menores recursos. Usted tiene una conversación con ellos y ellos le dicen, mire, yo no quiero vivir aquí, yo no tengo a dónde ir. Cuando uno le responde, yo no tengo a dónde ir, realmente le están diciendo, yo no tengo un terreno, es acceso al suelo. Entonces a esa población especialmente, por supuesto, está el tema del crédito, pero nosotros a través del Estado de Costa Vicencia, a través del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, le ayuda a las familias para poder, a través de subsidios, poder tener acceso a la vivienda. Pero ¿cuál es la dificultad que tenemos? El acceso al suelo, un suelo disponible, bien equipado, bien ubicado para poder ayudar a las familias. ¿Qué hemos hecho con relación a eso? Estamos lanzando un programa que le denominamos Vivienda Urbana Inclusiva y Sostenible. Tenemos entonces que tal vez el meollo del asunto no está en la cantidad de recursos existentes, sino en que tenemos que trabajar más en la planificación del desarrollo habitacional en Costa Rica. Claro, teniendo presente que casi el 38% del desarrollo habitacional está en zonas riesgosas, esto implica que hay un no conocimiento y una auténtica planificación geográfica y también de comunidades, porque hasta en eso hay que tener mucho cuidado. Deberíamos estar hablando ahora de territorios y no de regiones, porque son características propias de territorios y no de regiones. Exacto. ¿Verdad? Probablemente en un mismo cantón, en un mismo distrito, encontramos diferentes territorios y aplicamos el mismo sistema habitacional a un lugar que es de diferentes características sociales. Entonces, efectivamente, Mari, hay todo un problema de, digamos, de planes reguladores. Entonces, para comentarte, en el 2016, el 26% de la construcción nacional, ¿verdad?, no carecía de un sustento de plan regulador. En el 2019 esa cifra llegó al 31%. Es decir, que del total habitacional, ¿verdad?, 31% no estaban respaldados. Y esto nos pone a pensar un poquito, bueno, ¿cuál es el papel que tienen los gobiernos locales en esta situación? Porque, por lo general, nosotros estamos visualizando esto hacia gobierno central, pero hay un papel fundamental de los gobiernos locales. Claro, porque ellos son los que conocen las necesidades de su población. Por supuesto. Incluida el tema de la vivienda. Claro. Y escuchar también a la población, ¿verdad? A mí me parece que los comités cantonales son los que detectan las necesidades, ¿verdad? Detectan las necesidades y también detectan, ¿verdad?, los posibles riesgos que hay en esas necesidades y en esas localidades. Entonces, a la ausencia de este plan regulador, pues obviamente se aprovecha también de muchas construcciones que son en lugares no correctos, ¿verdad?, y de clasificaciones de bondos que también no lo son. Sí. Y también este otro tema que tiene que ver con la planificación del desarrollo urbanístico es el acceso a los servicios, porque no es solo hacer soluciones habitacionales por todas partes, ¿verdad?, sino también garantizar que la gente va a tener acceso a esos servicios básicos fundamentales para desarrollar una comunidad. Claro, claro, claro. Totalmente de acuerdo con vos en eso, porque no se trata solo de construir, ¿verdad? Se trata de que ese núcleo familiar tenga al alcance, ¿verdad?, todos los servicios básicos, agua, flujo eléctrico, acceso a internet, acceso al alimento, acceso a salud, ¿verdad?, ¿verdad?, qué sé yo. Hay lugares en Costa Rica que para accesar al transporte se tiene que caminar 1,8 kilómetros para accesar a eso. Entonces, hay lugares, por ejemplo, conozco de un proyecto que se hizo, ¿verdad?, y cuando se iba a perforar el pozo para hacer un pozo común no se pudo hacer y las personas decían, no se preocupen, nosotros caminamos los 4 kilómetros que hayan que caminar para abastecernos de agua. Entonces, puedes imaginarte cómo podrían ayudar los planes reguladores para identificar esas necesidades de transporte. Ahora, sí, te estoy mostrando en estos momentos el gráfico que se llama distancia promedio de las nuevas construcciones respecto a las rutas de transporte público, ¿verdad? Y lo curioso del caso, voy a nombrarte algunos cantones que tienen que recorrer enormes distancias. Por ejemplo, el caso de Upala, Los Chiles, Huatuzo, el paso de Pérez de Ledón, Buenos Aires, Barranca, bueno, y toda la zona turca y poluinda con Panamá. Gente que tiene que básicamente tomarse una mañana para transportarse a otro lugar. Gente que no puede regresar a sus casas porque el último transporte no los puede llevar. Esto conlleva entonces a un problema no solo de habitacional, sino también de calidad humana, ¿verdad?, de salud humana, de sentirse uno feliz y a gusto en un lugar. Porque si no tenés, tenés tu casa, pero no tenés, tenés que ir a un pozo a dos kilómetros de tu lugar para tenerlo. O si tenés luz intermitente, o si tenés solo una luz, o si no te alcanza. Esas son situaciones que tienen que valorarse dentro de la planificación estratégica que tienen los gobiernos locales. Y el acceso a la educación y a la salud, que es como muy importante que esté en el ámbito de cobertura, diría uno, ¿verdad? Totalmente y absolutamente, porque cuando hablamos de servicios, hablamos también de todas las necesidades. Pareciera que la gente entendiera que las necesidades es tomar, comer, dormir. No, las otras necesidades de sentirse en medio de sus representaciones culturales, de sus vivencias culturales, ¿verdad?, de compartir con otras comunidades. Bueno, ¿cuánto nos alejan las casas habitacionales en zonas rurales? Por ejemplo, hay un gráfico aquí muy interesante que se llama distancia promedio de las nuevas construcciones respecto a algunos servicios seleccionados. Como para hacer referencia a lo que ustedes están viendo, la bolita más grande representa que hay mayores distancias de recorrido para esos servicios, y la más pequeña lo contrario. Entonces, por ponerles un caso, en el caso de clínicas y hospitales en zonas rurales, tienen distancias que podrían durar un día recorrido para llegar a un centro médico. En caso de, por ejemplo, de centros educativos, ¿verdad?, podrían ser alrededor de tres a cuatro horas para irse a un centro educativo. Entonces, ¿por qué estamos construyendo habitaciones, casas, hogares, tan alejados de los centros de servicios principales? O, por tanto, si quieres hacer una casa, una construcción, al menos que sepas que viene acompañado también de esos servicios. Como el caso particular de muchas ciudades en Alemania, ¿verdad? En Alemania te hacen una comunidad, pero te ponen en la escuela, el colegio, el centro de salud, ¿verdad?, el centro de diversiones, el centro de comercio, para permitirles generar eso. Aquí lo hacemos al contrario. Generamos las casas sin darnos cuenta de cuáles son las necesidades o los posibles abastecimientos que hay para esas necesidades. Y otro de los problemas que mencionamos al inicio del programa es el tema de la gente que ya cuenta con una vivienda, pero no tiene los recursos para mantenerla en buen estado, lo cual se va sumando al problema del déficit habitacional general en Costa Rica. Totalmente, totalmente. Tengo aquí un par de datos interesantes. En el 2000, en enero de 2020, más o menos 700 soluciones habitacionales en enero se dieron. Eso representa como 7 millones de colones. En diciembre de 2020, ¿verdad?, en el acumulado fueron 12.873 soluciones, casi 120 mil millones de colones. Y cuando vos haces esa observación de que si se tienen los recursos, digamos, el asunto no está tanto en los recursos, sino en cuál es el ingreso familiar. Exacto. ¿Verdad? ¿Cuál es el ingreso familiar? Los recursos existen. El accesar a ellos a través de una serie de requisitos es lo que imposibilita la realización de este tipo de bonos, de este tipo de ayudas, de este tipo de compras. ¿Hasta qué punto? Bueno, vamos a ver si en este año tenemos un déficit de 5 mil viviendas y tenemos acumuladas 30 mil viviendas. Téngalo por seguro, Mari, que dentro de cinco años... Sí, de 5 en 5 vamos a hacer un déficit enorme. De 5 en 5 vamos a hacer un déficit enorme. Y esto, repito nuevamente, nos va a continuar más con la inequidad, ¿verdad?, y con la separación social, que es un tema muy interesante, porque le dejo de hacer una inversión pública si hace un gasto social. La disminución en la calidad de vida de la gente, porque la gente para tener buena calidad de vida necesita un entorno familiar y comunitario adecuado. Y si estamos desarrollándonos en viviendas que no reúnen las condiciones básicas, ¿verdad?, por falta de mantenimiento, el problema se hace todavía más grande. Hace unos años, precisamente en un programa aquí, estábamos conversando sobre la longevidad y decía que uno de los factores más interesantes de la longevidad, ¿verdad?, era la alimentación y el contacto humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes tener un buen contacto humano en una casa de 40 metros cuadrados habiendo 16 personas? Me he topado con grupos familiares en habitaciones de 80 metros cuadrados, habiendo tres familias, viviendo una familia entre cada cuarto. ¿Qué calidad de vida puede ser esa?, ¿verdad? Y eso nos conduce a otro elemento, por eso todo se concatena, nos conduce a un tema también de salud. Y no estoy hablando sobre la pandemia, ¿verdad? Sí, en general. En general, un tema de salud que también va a repercutir sobre la población más sensible, el adulto mayor, los niños, las personas jefas de hogar. Sí, y esto pues también tiene un impacto importante en el tema ambiental. Sí, totalmente. Y a nivel nacional, el promedio por país de, digamos, de personas por hogar es de 3,5%. En casa propia, las familias más o menos andan entre 2,5 y 3 personas, por lo generalmente son dos personas. Pero en términos de precario, se puede llegar a un 4 o un 5%, es decir, 4 o 5 personas más del promedio. Entonces, esto es un asunto también de que nos impacta con el manejo de los desechos también, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, todos los precarios que están a la margen de los ríos, bueno, esa persona nunca saca la basura, va directo al río, ¿verdad? Y esto son bombas de tiempo ambientales. Porque además el camión de la basura no pasa por ahí. Además que no pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, hay un problema que primero que nos preocupa, el que no sepamos dónde construir, porque no hay un plan de ordenamiento territorial que nos permite identificar los lugares que no sean de alto riesgo, ¿verdad? Manejar y administrar ese riesgo. Luego, colocar ahí, ¿verdad? Dentro de ese plan, cuáles son los servicios que se están generando alrededor de ellos. Si los hay, cuáles hay, si están bien, si están mal. Y ya asignada la casa, el tema del mantenimiento. Tenemos acceso a mantener la casa, el hogar. Podemos arreglar las láminas de zinc que se deterioraron. ¿Podemos arreglar las aguas negras? ¿Tiene acceso? No, el costarricense promedio no está teniendo dinero para eso. Está teniendo dinero para comer. Entonces, cuando decimos, bueno, en Costa Rica hay tantas casas en el país, bueno, hay que valorar en qué estado están. Hacia 300 mil están con necesidades de arreglos en infraestructura. 300 mil, bueno. Imagínense que a eso también tenemos que sumarle el valor que está perdiendo también las propiedades. Está de eso, ¿verdad? O sea, tras de que estás viviendo en un hogar que tiene serios problemas, que el precio de su propiedad cae y que no puedes arreglarla, es algo que también afecta seriamente la salud de cualquier individuo. Sí. Sí, en definitiva, como hemos visto, ¿verdad? En este primer bloque del programa, el tema de la vivienda va más allá de tener una casa donde vivir. Involucra muchas otras cosas y en el caso que nos interesa a nosotros, el tema de la vivienda de interés social cobra una importancia fundamental, que lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Muchas gracias, Fernando Montero, por acompañarnos. Vámonos a una pausa. Quédese con una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAC-SA, hoy con el tema de los retos en materia de vivienda y urbanismo. Nos acompaña en esta oportunidad el MBA Gustavo Vallejo Esquivel, quien es el subdirector de la Escuela de Administración, que vale la pena destacar, está cumpliendo 11 años de existencia. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden nuevamente. Sí, conversábamos en el bloque anterior con don Fernando Montero sobre un balance general de la situación de la vivienda en Costa Rica. Pudimos ver que es un tema que venimos cargando como país hace décadas, se ha convertido en un problema estructural del país, al que no encontramos una solución definitiva. Tenemos una carencia de unidades habitacionales importantes, a las que se suman, las que además necesitan una reparación, pero como él nos decía, el tema de la vivienda no es sólo construir una casa o un residencial o una torre, sino que involucra todo el desarrollo urbanístico que se da a su alrededor y que la gente tenga garantía de tener acceso a los servicios básicos fundamentales. Sí, definitivamente muy importante esa parte del entorno, todo lo que va alrededor de la vivienda, que muy bien lo señalaba don Fernando Montero, toda la parte de infraestructura en cuanto a hospitales, clínicas, escuelas, la parte de servicios públicos, no es solamente poner las cuatro paredes, el techo y listo, la calle y listo. No, hay todo un, como lo decía ahora, hay todo un entorno que tiene que estar de acuerdo a la cantidad de la población que hay va a estar, de sus habitantes, de los que van a estar ahí. Y este es un tema que no es nuevo para Costa Rica, tal vez ha sido en los últimos 40, 50 años, es un tema que ha estado muy… Recurrente. Sí, veámoslo así, muy recurrente, pero es un tema que tiene más de, que es más de 100 años, que inclusive es un tema que no empieza como una solución propiamente a lo que es la necesidad de vivienda, sino más bien eso inicia en 1904 con la primera ley denominada, así es el nombre, Ley de Chinchorros de 1904. Con este decreto más bien lo que se busca es mejorar las condiciones sanitarias de todas las aguas negras, todo lo que iba en ese momento a las calles. No teníamos en este caso en la capital, no teníamos en San José, no teníamos toda la red de cloacas que se tiene hoy día, toda la red de alcantarillado, no se contaba con eso. Entonces, más que llegar y atacar en su momento una situación de vivienda, lo que entra a atacar más bien es una situación sanitaria. Dicho sea de paso por la coyuntura que estamos ahora también, pero es una cuestión sanitaria, velando por la salud pública, más que buscar una solución para esos habitantes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se dan las migraciones de familias a finales del siglo XIX a inicios del siglo XX, familias de la zona rural, que empiezan a migrar a la capital, ¿para qué? Para mejorar sus condiciones de vida, y se empiezan a establecer los diferentes barrios alrededor de la ciudad. En este caso, los alrededor de la ciudad de San José, que es donde se dieron las migraciones más importantes. Como datos curiosos, tenemos durante estos, veámoslo así, del año 1900 a la fecha, que es lo que podríamos establecer, que la ley de Chinchorros, la que le estaba hablando ahora de 1909, de entre las más importantes, ¿verdad? En 1924, Casas de la Cruz Roja, 1939, Junta Nacional de Habitación, en el año de 1942, la cooperativa denominada Casas Baratas para las Familias, que en algunas ciudades, en el caso de Heredia, hay diferentes lugares que encontramos, las denominadas Casas Baratas, dicen, es que estas son las Casas Baratas, precisamente son producto de esa normativa, que nace en el año 42. En el año 43, el Departamento de Habitación de la Caja Costalvicense de Seguro Social, una vez que se constituye la Segunda República, también en el año 49, en la Constitución Política, artículo 65, también se establece que el Estado debe velar por las condiciones de las viviendas, o otorgar viviendas populares a la población, nacimiento muy importante en el año de 1954, nacimiento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en 1979, el nacimiento del Ministerio de Vivienda, de Asentas Cimientos Humanos, nace de forma muy interesante, porque en su momento nace el ministro, es un ministro pero sin cartera, que es hasta el año 86, cuando es la creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que se le da cartera al Ministerio, y ahí es lo que hasta el día de hoy, 33 años después, lo mismo que teníamos en ese momento, en esa coyuntura de vivienda, que teníamos en los finales de los años 80, principios de los años 90, es precisamente lo que tenemos hoy como normativa, ¿para qué? Para llegar y satisfacer de una u otra forma las necesidades de vivienda que tenemos hoy para la… Sin embargo, o sea, tenemos un gran desarrollo en la institucionalidad que atiende el tema de vivienda, pero llevamos 100 años de arrastrar el problema, o sea, realmente no hemos encontrado la forma de solucionar la demanda de vivienda en Costa Rica, sobre todo en lo que tiene que ver con bienestar social, que es una de las aristas más importantes de este tema, porque es la gente que está en condiciones de mayor vulnerabilidad y tiene todavía mucho menos acceso a conseguir una casa. Y más que todo es ajustarnos a la realidad hoy día, porque lo que tenemos hoy día, la realidad que tenemos hoy año 2021, no es la misma realidad que teníamos a finales de los 80, todo ha venido evolucionando, el sistema financiero ha venido también evolucionando, las familias, conceptos, grupos, vienen de una u otra forma variando, y también eso necesariamente tiene que evolucionar. Tal vez, si se me permite decirlo así, la receta que se usó a finales de la década de los 80, no es la misma receta que nos puede funcionar hoy por hoy. Y un proceso muy interesante, que ha pasado la parte de vivienda de interés social, que en algún momento hubo, se organizan grupos, me acuerdo año 85, 86, las marchas de Copán, que lo tengo muy presente, mujeres luchando por vivienda, luchando por buscar un hogar digno para su familia, es cuando en ese momento, ahí topa con la campaña política del 86, que nace la promesa de las 80 mil viviendas, hay una serie de grupos, bueno, y algo interesante, ¿qué ha pasado hoy día con esos grupos? Porque en su momento, bueno, ellos buscaron sus soluciones, pero bueno, una vez que alcanzaron esos, alcanzaron satisfacer sus necesidades, ¿qué pasó con el resto de la gente? ¿qué pasó con esos movimientos? Los movimientos que son bastante importantes, que hoy por hoy vemos que los del desarrollo, ya no está, o el desarrollar proyectos de vivienda, llegar y organizar a la población, ya no está en manos de movimientos, sino está en manos de desarrolladores, que los desarrolladores son los que dicen, el traje a la medida, si les sirve o no, les sirve la vivienda que se hace, las condiciones que se hace, junto con la institución financiera, en cuanto a las condiciones de crédito, les sirve o no, se ajustan, y ese va a ser el determinante, para ver si se le otorga o no el crédito, y si se le otorga el beneficio familiar, también de la vivienda. Ese panorama que usted presenta, es bien preocupante para la gente, que requiere una vivienda de bienestar social, en nuestro país la pobreza oscila, entre más menos el 20%, con el tema COVID se agravó considerablemente, y estas personas no parecen tener un acceso, realmente que les solucione, su necesidad de vivienda, porque como usted dice, aunque se vayan construyendo, diferentes grupos, comunidades, digamos, con soluciones habitacionales, para bienestar social, no necesariamente está respondiendo, a la demanda que hay en este sentido. Sí, se va incrementando el déficit, y definitivamente, no nos estamos, no estamos alcanzándonos, en cuanto a soluciones, no como país, como las políticas que se están generando, no están alcanzando, el nivel de necesidades, que tiene la población en el tema de vivienda, especialmente, bueno, el tema que nos trae hoy, que tenemos hoy sobre la mesa, que es vivienda de interés social. Otra problemática también que tenemos, la conversaba temprano con don Fernando, don Fernando Montero, es el tema de la parte crediticia, ¿por qué? Porque hay, se está presentando, no hay acceso, porque se están presentando dos, dos extremos, o tengo que ser muy pobre, o no lo veamos en términos de pobreza, tengo que tener ingresos muy bajos, para ser candidato a un bono familiar de vivienda, o tengo que tener unos ingresos, lo suficientemente altos, ¿para qué? Para poder llegar y pagar un crédito, para no tener problema a la hora de pagar un crédito por vivienda. ¿Qué pasa? Hay una porción en la, en la, de ingresos, de clase, de clase media, de ingresos medios, a ingresos de clase media, media alta, que definitivamente se está quedando también, este, por fuera. Entonces, ya no solamente tenemos una, una presa, una necesidad que no se satisface, en la parte de vivienda social, y otra necesidad que el sistema financiero, o necesidades de vivienda también, del sector de clase, de clase media, se nos está quedando por fuera, en cuanto a necesidad de vivienda. tiene rato, estarse quedando por fuera, porque tenemos mucho tiempo, de estar escuchando esa situación, ¿verdad? De, la gente de clase media, que no puede acceder a un bono familiar de vivienda, pero tampoco puede pagar, una vivienda, en una torre, en un condominio, donde las, las cuotas mensuales son muy altas. Correcto. Y, y aquí entra a jugar, también en el, en la moneda, en que están prestando, que, que, a un principio, si prestan en dólares, eventualmente, la cuota sería más, viene siendo como más estable, más baja, pero, en un proceso como en el que estamos, que vemos, fluctuaciones, y, hacia arriba, en el, en cuanto al tipo de cambio, bueno, en qué momento, también, en un mediano plazo, esa cuota, se me puede convertir, en una cuota inmanejable, toda vez, de que, no estoy recibiendo, ingresos en, en dólares, sino en, en colones, podría llegar a, a, a grabarse, y, y un, y un modelo, en, de préstamos en dólares, en, 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 para las, las personas, de, de ingresos, de ingresos bajos, eso, ni lo, ni lo piensen, es más, ni siquiera, el producto, está disponible, para, para, para la parte, de, de, menores ingresos, para la población, de menores ingresos. Sí, sobre este tema, de la vivienda, de bienestar social, una mirada, conversó con María Neila Morales, quien enumeró, los aportes, del banco hipotecario, de la vivienda, tanto por medio, del bono, de la vivienda, como por medio, de la generación, de empleo, y reactivación, económica, alrededor, alrededor, de los proyectos, de vivienda, financiados, por esta entidad. El banco hipotecario, de la vivienda, aporta recursos, al sector constructivo, a través, del bono, familiar, de vivienda, que se otorga, a las familias, que cumplen, con los requisitos, establecidos, pero, no solo, resuelve, un problema, social, no solo, le brinda, un techo, a las familias, sino, que también, es un elemento, que puede reactivar, la economía, en las comunidades, y generar empleo, y esto, esta situación, fue más evidente, en la presente pandemia, en la presente crisis, que vivimos, porque nos hemos dado cuenta, que de cada vivienda, de interés social, que se construye, alrededor, de 3,4 empleos, se generan, por una vivienda, entonces, si por ejemplo, en el año, 2020, tuvimos, 12,783, bonos de vivienda, que se teordaron, imagínese, lo que es, la cantidad de empleo, que se pudo haber generado, a raíz de estas, de estas construcciones, personas, entonces, tenemos, tenemos dos aristas importantes, una, que es, la parte social, de atender, a familias, que son vulnerables, y están en riesgo social, y a familias, de clase media, que también, requieren de un techo, para tener calidad de vida, y por otro lado, tenemos, una arista económica, muy importante, especialmente, en estos tiempos, en donde, se puede, no solo, reactivar economía, en las comunidades, sino generar empleo, para las mismas familias, también, muy necesitadas, y que requieren, obviamente, de empleo, para vivir, y estamos hablando, de empleos, que son directos, es decir, millones de construcción, empleos indirectos, que tienen que ver, con transportes, con compra, de tierras, o venta de tierras, con, por ejemplo, comercio, como las ferreterías, que venden, materiales de construcción, y nos hemos dado cuenta, que cuando hay, un desarrollo, en una comunidad, mucha gente, se beneficia, es un elemento, multiplicador, de la economía, por eso, y sobre todo, el año pasado, que estuvimos, realmente, en una situación, muy, muy difícil, en cuanto, al presupuesto, que tuvimos que defender, para este año, 2020, se dio, esa reflexión, de que, a un país, en donde, lo que más se necesita, es, generar, empleo, y reactivar, la economía, en una situación, como la que vivimos, no podríamos, recortar recursos, de algo, que más bien, nos ayuda, a avanzar, y que no solo, nos ayuda a avanzar, en la parte económica, sino, que a la vez, permite atender, a familias, que puedan necesitar, y que estén, sobre todo, en tiempos de pandemia, con mucha necesidad, no solo de un empleo, sino, también, de protegerse, de resguardar su salud. El bono familiar, de la vivienda, surgió, como una opción, en el marco, de las políticas, habitacionales, que se desarrollaron, en su momento, sin embargo, el acceso, a este beneficio, pues, sigue siendo limitado, e incluso, la gente, habla, de que es muy, mucha burocracia, que es mucho, lo que hay que hacer, a pesar de que sea, descentralizado, con otras entidades, financieras, y demás, está cumpliendo, el bono, familiar, de la vivienda, con el objetivo, para el cual, fue creado. Primeramente, este, si, si me permiten, el gráfico, que estamos observando, en este momento, en pantalla, nos, hacemos un recorrido, sobre el, el número, de contratos, que se han dado, de forma, de forma anual, del año, 87, al cierre, del 2020, y, él, también, los montos, que se han otorgado, por concepto, de bono familiar, de vivienda, están, ambos gráficos. Si, en la pantalla, si nos vamos, al gráfico, de abajo, a la, vemos, que hay una tendencia, creciente, en cuanto a montos, otorgados, 120 mil, 714 millones, se otorgaron, en el, en el año, 2020, monto creciente, sin embargo, si vemos, si nos remontamos, al número, de contratos, al número, de familias, a las que se les han otorgado, bonos familiares, de vivienda, vemos, que en la parte superior, en el gráfico, vemos, que viene, con un comportamiento, decreciente, si bien, en cierto, 12 mil, 873, soluciones, se dieron, durante el 2020, podemos ver, los picos, veamos, el pico más alto, el pico más bajo, que hemos tenido, históricamente, el pico más alto, lo tenemos, en el año, de 1992, con 25 mil, 238, soluciones, casi que, duplica, la cantidad, con que se cierra, en el año, en el año 2020, el pico más bajo, que se ha tenido, durante toda la historia, en cuanto al otorgamiento, de número de contratos, ha sido, en el año, de 1999, de 6 mil, perdón, 65 mil, 980, perdón, 6 mil, 598, bonos, familiares, de vivienda, que, que se otorgaran, si vemos, y si hacemos, ya la relación, histórica, vemos, que cada vez, se van otorgando, menos bonos, familiares, de vivienda, claramente, se establece, acá, en el gráfico, la línea, una, la tendencia, este, decreciente, y claro, es un motor, importante, para el sector, este, construcción, la parte, del, el otorgamiento, de, de bonos, familiares, de, de vivienda, sin embargo, en la medida, de que se vaya, reduciendo, el número, de bonos, también, se va, se va, ir reduciendo, la, la participación, del sector, construcción, vemos, los números, también, de la cámara, de construcción, también, como, es un sector, que también, viene, que, que se ha venido, afectando, año, año, por año, y de aquí, lo que, lo que estábamos conversando, hace, hace un rato, la necesidad, de llegar y actualizar, no es posible, que algo, que, una muy buena idea, algo que se genera, a finales de los, de los 80, hoy día, hoy día, prácticamente, tengamos, con, con, con unas, unas, unas que otras, este, variaciones, y actualizaciones, de, de monto, pero tenemos, casi, que el mismo, el mismo, el mismo producto, para atender, diversas, este, necesidades, con otras, una misma receta, para diversidad, de demanda, correcto, y eso no debería ser, porque la población, ha cambiado mucho, en los últimos 30 años, en materia, en todas las materias, pero en el tema, de demanda, de vivienda, pues, hay diversidad, de necesidades, y, ya, ya entra a jugar, también, acá, muy, muy importante, que don Fernando, también lo, lo mencionó, la parte de los, de los planes reguladores, las densidades, también, al dentro, de los diferentes, en los cantones, en los, en los distritos, ya se manejan, diferentes, diferentes, este, densidades, también, si está afuera, donde voy a construir, si está afuera, o está dentro, del anillo, de crecimiento urbano, del gran área, metropolitana, bueno, todos esos son, son factores, que se tienen que tomar, en cuenta, hoy, hoy en día. Lo que él mencionaba, don Fernando, el tema del riesgo, de los lugares, donde se están construyendo, las soluciones habitacionales, de bienestar social. Correcto. Correcto. Sí, es un panorama, bastante complejo, que ocupa, sobre manera, el tema, que usted mencionaba, que tal vez, podemos detallarlo, del acceso, ¿verdad?, del acceso, a los recursos, al crédito, para poder hacerse, de una vivienda, porque como usted mencionaba, evidentemente, ¿verdad?, la balanza, se ha inclinado, hacia el desarrollo, de soluciones habitacionales, verticales, ¿verdad?, lo que denominamos, las torres, que tienen costos, muy elevados, y a los cuales, solo puede tener acceso, un grupo, muy pequeño, de la población. Sin embargo, para ese otro grupo, ¿verdad?, de clase media, que está como atrapado, entre la gente que vive, en las urbanizaciones de bien social, y la gente que vive en las torres, no, a pesar de que hay algunos productos bancarios, que han salido recientemente, no necesariamente, le dan una solución, a todas las personas. Sí, definitivamente, tiene que, se tiene que repensar, todos estos, estos productos, se tiene, se tiene que hacer ahí, todo, todo, todo un proceso, para que realmente, se tenga un subsidio, trabajar con tasas, totalmente, este, subsidiar, si bien, en algún momento, se ha trabajado, cuota escalonada, bueno, diferentes, diferentes formas, de llegar, y poder colocar, o financiamiento, para la, para la parte, de vivienda, este, no, no han sido las, como que las mejores, las mejores herramientas, sacadas, definitivamente, es, trabajar con una, con una tasa de interés, bastante baja, y con un, para qué, para que apunte, a una cuota, que sea, que sea, que sea sostenible, en el tiempo, para un núcleo, familiar, y no tengamos una situación, como la que estamos viviendo ahora, que se tienen que estar, haciendo arreglos de pago, tiene que haber una moratoria, ¿por qué? Porque, porque con esta coyuntura, muchos, muchas cabezas de, de familia, se han quedado, se han quedado sin trabajo, y sin quedar, y al quedarse sin trabajo, bueno, primero tenemos que comer, y después tenemos que ver, cómo pagamos la, la casa, y eso es la, la triste realidad, que estamos, que estamos viviendo, a nivel, a nivel de la, a nivel de la sociedad. Todo lo que hemos hablado, tiene que ver con políticas, y las últimas políticas, de vivienda, ya tienen sus añitos, ¿verdad? ¿deberíamos, deberíamos, sentarnos, a pensar, sobre este tema, como país, hacer un diagnóstico, más real, y es, que vaya más allá, de la encuesta nacional, de hogares, o el censo, que se piensa realizar, próximamente, que nos permita, llegar más, a la población, para determinar, cuáles son esas necesidades, tanto en el tema, habitacional, como, de acceso, a recursos, para poder, no solo, tener una casa, sino mantenerla. Definitivamente sí, y a través del sistema, financiero, este, nacional, precisamente, se puede trabajar, directamente, con, con el Bambi, que es el ente rector, en todo lo que tiene que ver, con bonos familiares, de vivienda, y que realmente, los representen, el, que este bono familiar, de vivienda, realmente, represente, una, una ayuda, que venga, que venga, a satisfacer, no, no me imagino, a los gerentes, de los diferentes bancos, pensando, bueno, de qué forma, llegar y hacer negocio, porque cuando estamos hablando, de un subsidio, cuando estamos hablando, de un, de un bono, familiar, de vivienda, creo que, que a nivel de, de las juntas directivas, a nivel de las gerencias, de los bancos, no, no podemos estar pensando, en qué, cuánto vamos a, a ganar, o a dónde va a estar el negocio, porque, no, eso nunca va a ser, este, eso nunca va a ser, ni debe ser, negocio, realmente, tiene que, que haber un, un subsidio, que tiene que formarse, un fondo, un fondo, un fondo que llegue y ayude al otorgamiento de, a, a, a conseguir, a conseguir, este, a conseguir vivienda, que haya, que existan políticas, que también flexibilicen, la parte de los, de los pagos, que permitan, este, realizar, una, una moratoria, en caso de, de existir, que siempre el último, el último recurso, sea, llegar y, y rematar por parte de la, de una entidad bancaria, de una, de un intermediario financiero, llegar y rematar una, una casa, porque ese es el peor negocio, para una, para un ente, para un ente financiero, adjudicarse algún, algún bien, por todo el proceso, que, que se lleva, realmente, tiene, tiene que trabajarse a nivel del, tiene que sentarse en la mesa, este, representantes, todo el sistema financiero, este, nacional, sentarse con la, con, con el banco hipotecario, de la, de la vivienda, y realmente crear una, una herramienta, actualizar, revisar lo que ya se tiene, llegar, actualizar, este, políticas, crear herramientas financieras, que ya, ya se han probado en otras instituciones, y realmente, funcionan, realmente es tangible el subsidio, que ahí se, que ahí, que ahí se genera, una herramienta, como una, como tablas especiales, de, de, de pago, que esas tablas, nunca, nunca, nunca van a buscar, una, una ganancia, sino más bien llegar, y facilitar, y viabilizar el acceso, a vivienda, a los sectores, de menos ingreso del país. Finalmente, para concluir el programa, poniéndonos del lado de la gente, ¿qué recomendaciones le podría dar, a usted, como experto en esta materia, a la gente que quiere, hacerse de una vivienda, y verá, no solo de ir a buscar un préstamo, sino de, ¿qué acciones podría uno ir haciendo, a lo largo del tiempo, para ayudarse un poquito uno, en este sentido? Definitivamente, este, el endeudamiento, como lo hemos, en otros programas, lo hemos conversado, deuda, pero deuda responsable, deuda, deuda inteligente, si estoy pensando, si tengo ingresos bajos, si estoy pensando, en construir una casa, comprar un lote, bueno, yo ya sé, que por un lado, tengo que hacer recortes, recortes, en cuanto a los gastos, de ahí la diferencia, entre que es un gasto, que es una inversión, llegar a recortar, recortar gastos, y empezar a proyectar, un eventual pago, de una, este, de una cuota, ir buscando también, ir viendo, viendo precios, ir ordenando las finanzas, ir buscando, ingresos adicionales, también, como núcleo familiar, parte de lo que les digo ahora, de en cuanto al crédito responsable, y nos ha pasado, cuando atendemos a una persona, que ocupa, que ocupa vivienda, es, bueno, ¿cuánto, cuánto ingreso tengo que reportar? Bueno, el que es. Sí, sí, muy importante, en realidad, es un asunto, que hay que trabajar, como familia, como persona, ¿verdad? Y planificarlo en el futuro, pero también tenemos que trabajar como país, en ese diagnóstico, y en esa actualización, de nuestras políticas, para dar respuesta, a las necesidades de vivienda, que tenemos en Costa Rica, hoy. Muchas gracias, Gustavo Vallejo, por acompañarnos, y a usted, por estar con nosotros, una vez más. Te recuerdo, que puede buscar más información, sobre este, y otros temas, en www.unacomunica.una.ac.cr. Muchas gracias, por acompañarnos, les esperamos la próxima semana, con más, aquí en Una Mirada. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!